Ya no tengo ni el consuelo de mirarte sin saberlo te llevaste mi alegría no podrás tu recuerdo en mi borrar me entregaste un amor que no se olvida me entregaste un amor que no se olvida si el ensueño de tu amor vive conmigo yo sé bien que también tú me recuerdas algún día podré volver a verte y en tus brazos vivir tanta belleza yo te juro por Dios que no te olvido y aunque mueran mis años de amarte te amo te amo te amo como a nadie te amo amor te amo te amo como a nadie si el ensueño de tu amor vive conmigo vive conmigo yo sé bien que también tú me recuerdas algún día algún día podré volver a verte y en tus brazos vivir tanta belleza yo te juro por Dios que no te olvido y aunque mueran y aunque mueran mis años de amarte te amo amor te amo te amo como a nadie te amo amor te amo te amo como a nadie te amo